Amor Amor que vigila el nido, todo se le vuelve en sombras, maldigo las madrugadas a solas. Peleando con la memoria, los fantasmas y las horas, las manos deshabitadas, solas. No sé que tiene el deseo, que me consume el silencio, amor como llamarada, como vino que emborracha, tu boca una nube blanca. Como siembra carnal, busco los surcos, que se palpan, se muerden, se apetecen, se acometen, se enlazan, desfallecen. Y otra jornada más, que estamos juntos. Y otra jornada más, que estamos juntos. Amor, como agua dormida, voy y vengo a tus colinas, que no me falte tu risa, nunca. No sé que tiene el deseo, que me consume el silencio. Como siembra carnal, busco los surcos, que se palpan, se muerden, se apetecen, se acometen, se enlazan, desfallecen. Y otra jornada más, que estamos juntos. Y otra jornada más, que estamos juntos. Amor, como llamarada, como vino que emborracha, tu boca una nube blanca. Toca una nube blanca. Amor 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 Gracias.